¿Qué es la camisa de manga en corta? Bien, ¿qué recomendaciones existen para utilizar la camisa de manga corta? Hay varias recomendaciones que te voy a dar para este tipo de camisa que para empezar te voy a decir que considero propiamente que es arriesgada. Es un tipo de camisa que no cualquiera puede utilizar, no en cualquier contexto y no en cualquier momento. Te voy a desglosando las recomendaciones para que tengas muy presente cuándo la puedes utilizar y cuándo no. Para empezar te voy a decir que este tipo de camisa, aun cuando es camisa, aun cuando tiene el corte que en teoría es considerado como un corte más tradicional, que tiene hombreras, que tiene cuello, en fin, no es considerada formal en ningún contexto. Nunca vas a formar la camisa de manga corta, siempre la vas a encontrar en un código informal o hasta casual, nunca en un código formal. Cosa que se desprenden algunas recomendaciones adicionales que vale la pena hacer. Nunca vas a utilizar una camisa de manga corta con traje, nunca la vas a utilizar con traje, nunca la vas a utilizar con corbata. Me han dicho de pronto, oye pero Pep Guardiola y algunas personas y figuras públicas, bueno es porque son esas figuras públicas y porque ya las reconoces y están posicionadas, pero no es recomendable utilizarla nunca con corbata. No la vas a utilizar con traje y no la vas a utilizar con corbata. ¿Cómo la vas a utilizar? Bueno, pues esta camisa la puedes utilizar en un código como te decía informal o casual y le vas a poner a este tipo de camisa pulseras, puedes utilizar algún tipo de collar, la vas a utilizar siempre en climas cálidos, cuando hace calor, cuando estás en una situación como de playa o en un tema tropical, la vas a poder utilizar. Por ende, te recomiendo nunca comprar una camisa de manga corta que tenga las características de una camisa formal, entre comillas, que te digan que la puedes utilizar de manera formal. No te recomiendo adquirirlas porque va a ser una camisa que va a salirse de contexto. Y por último, te voy a dar un par de recomendaciones adicionales para utilizar esta camisa. La primera es que seas muy consciente de tu tipo de cuerpo. Si tu tipo de cuerpo tiene ligero sobrepeso, tienes esta parte como con más volumen o en la parte de los brazos, a lo mejor tienes algún problema y demás, te recomiendo no utilizarla. Es mejor irte por una camisa tradicional y arremangarla, como veíamos en uno de los videos anteriores, de hecho uno de los que más han gustado, este de cómo arremangar la camisa. Y por último, te voy a recomendar que este tipo de camisas la compres adecuada al cuerpo, es decir, que tenga un fit adecuado. Este tipo de camisa se utiliza desfajada, la puedes utilizar con shorts, la puedes utilizar con jeans, con zapatos o con tenis. Es muy abierta, es un poco similar al tema del tipo de camisa o el tipo de playera, perdón, tipo polo, como lo veíamos en un video anterior. Es muy similar, una polo o una camisa de manga corta es similar. Nunca va con traje, nunca va con saco, nunca va con corbata y se utiliza en códigos más casuales. Por último, si ya decidiste utilizar esta camisa, vuélvete muy consciente de que cuando la utilices, no vas a comunicar más formalidad que trayendo una playera. Es una camisa festiva, es una camisa de juego, que se utiliza de manera coloquial. Y bueno, pues hasta aquí el video consejo de hoy. Ya sabes que si quieres más recomendaciones, me encuentras en todos lados como Humberto Gutiérrez o como Consejos Imagen. Muchísimas gracias por toda su interacción, sus likes y sus suscripciones al canal de YouTube. Que bueno, pues si todavía no te suscribes, regálame una manita arriba y una suscripción para que estés en contacto con todos estos videos de consejos. Saludos. Saludos. Saludos.